En Enero de 2015 en mi otra cuenta subí un vídeo de los 10 jefes de videojuegos que más me jodieron Y me siguen jodiendo Tenía pensado en subir este top también en W Pero prefería subirlo a este canal ya que aparte de Pokémon Blanco Últimamente estoy subiendo prácticamente nada Antes que nada voy a decir las reglas Pondré los jefes de juegos que más me hayan jodido a mí Puedes tener otros jefes que te hayan jodido y si coincide alguno con este top plásmalos en los comentarios O si no coinciden plásmalos igual Me gustaría saber tu opinión Son los jefes a los que me hayan enfrentado al menos 5 veces Uno por franquicia y no repetir con la lista anterior Ah, y en este top encontraréis jefes con dificultades a las que he apodado gentilmente como Complicado, jodido e infierno Los de dificultad e infierno son los que nunca pude ganar Dicho esto comencemos con el top 10 jefes de videojuegos que más me putearon Volumen 2 Yo el Wario Land de Wii no esperaba que tuviera jefes tan complicados Si no miren a hierba mala Pero el que más vidas me hizo perder fue el jefe final El rey agitador Creo que en Hispanoamérica tiene un nombre diferente O eso bien, la wiki de Wario Land Un vídeo más nevas que mil palabras En W mencioné que el equipo ogro era de los equipos más difíciles, por así decirlo Del Inazuma Eleven Strikers Y su guía realmente revienta cojones Le ha hecho quedarse con el puesto 9 Enumeremos Los 3 delanteros con super técnicas maldita mente rotas El portero parece que vino del infierno a pararlas todas Incluso el mejor tiro que tengas A menos que tengas suerte y tus jugadores se te enchetabas al máximo Encima, si te usan ruptura letal los otros 3 Ten por seguro que no podrás pararla Yo solo pude romper el voltaje dual con el ping un emperador número 1 y de milagro No pude marcar ni con el cañón celestial de canon Ni siquiera pude con el ping un emperador número 3 Que ese tiro me salvó muchos partidos Y liderándolo uno de mis cuspatos Nada Empezamos a subir un escalón a la dificultad jodido El que abre las puertas es Getschis Pero Tati, hay entrenadores más complicados en Pokémon No todos tienen un Hydreigon con ataques como Surf, Terremoto o Llamarada En serio, ese Hydreigon está super roto Y se quejaban de Garchomp el juego de loques ¿Cuántos loques habrán perdido por culpa de ese maldito Hydreigon? Si no preguntenle a Frigo Hace casi un año le cogí un vicio insano al Bakugan de Wii Poco antes de hacerle la review en W La partida final de la historia principal es maldita complicada Solo los fans del juego entenderán En la batalla final Tú y Marduk tendréis solo un Bakugan El Tocho o Megaleonidas para el jugador Y el destroza victorias por no decir revienta cojones De Battle Axe bladitos para Marduk Este último tiene más de 600 de potencia G Y con el estadio Darkus puede chetarse más lo que le dé la maldita gana A mí me costó realmente muchas veces derrotarlo ¿Y sabéis qué es peor? Que se dé en pie la regla de que el ganador será el que consiga 3 cartas de inicio Por lo que tendrás que enfrentarte a un ladito en duelo 3 putas veces A no ser que él te destroce 3 veces Yo que tú elegías obviamente las cartas de inicio y las de habilidades que jodan a Darkus A no ser que tú también tengas Darkus Si ese es el caso Buena suerte Kingdom Hearts está petado de dos cosas Waifus, Jusbandos y Jefes Ultra Difíciles Y el primer Kingdom Hearts me dejó trauma por culpa del puto de Ansem Oh yes Solo miren este vídeo Ah, imagínate esta escena Y tú jugando contra Ansem Con unos 10 años Más o menos Sectonia, Sectonia, Sectonia ¿Cuántas veces me habrás jodido por el verdadero coliseo? Sectonia ya de por si era complicada Pero en el verdadero coliseo ya son palabras mayores El brote de Sectonia, el Kirby Triple Deluxe es la jefa más jodiona Sin contar a Octavia y a una de los primeros puestos Con la que he tenido la desgracia de enfrentarme Créanme, me ha jodido más que Meta Knight Vengador Y eso también Teletelita Primero, tú derrotas al brote de Sectonia y en principio no te parece muy complicada Dentro de lo que cabe Pero luego resucita para tocar los huevos Ah, y si pierdes tendrás que volver a enfrentarte a más de 10 jefes Por suerte, después de muchas derrotas Podrás ganarla Yo lo hice La base de todo es paciencia Y no cagarte en la puta tantas veces En Super Smash Bros. hay jefes que, bueno No puedo opinar del todo porque no tengo ni el Smash Melee Ni la versión de Wii U Pero puedo opinar de la versión de 3DS Y es que Master Core es jodido pero vamos Casi tanto como tabú Aunque eso sí, depende de la dificultad que hayas puesto en la senda del guerrero O el modo clásico Sigo sin entender por qué le cambiaron el nombre Si alguien ha derrotado a Master Core En dificultad máxima Con algún personaje que controle como el culo Mis respetos Chicas Chicos Romy Os doy la bienvenida a la dificultad infierno Esos 3 jefes a los que jamás pude derrotar Vamos a continuar Muchos jefes de juegos los mencioné en mi otro canal Y este no es la excepción El Punch Out de NES es un juego que me atrajo bastante Desde que Romy y yo vimos un vídeo de Dross En plan Dross juega Pero bueno, ese ya es otro tema Estuve varios días, creo que semanas, con el alemán loco del juego cuyo nombre no recuerdo Y al ganarlo Y después de uno o dos duelos más Se me presentó él Don Flamenco No hacía más que perder 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 Y perder Etc Y perder Y cuando perdía Tenía que volver a empezar de cero Por lo que tuve que hacer el típico sick state Puede que grabe la revancha No lo sé Ok, yo creo que sí O no En este top no hay jefes de Undertale Así como Dato Aunque Photoshop Flowey podría haber estado O incluso Ariel, Dreamer, Metatron X O un Dine en Pacifista Si no hubiera sido por Clancy Clancy es la primera boss que aparece en The Legend of Dark Witch Y tu último obstáculo para pasarte la demo ¿Y sabéis qué? Es una puta con todas las de la ley Por más que me intente Por más altos que dé Pinchos que esquive Siempre acabo perdiendo ¿Será que soy manca o el juego tiene demasiada dificultad? Sigo sin entender cómo Romy pudo ganar dos veces De este juego no puedo mostrar vídeos Porque el jefe que ocupa la corona del top Es un juego más 18 Esta mierda Esta mierda Con este pequeño aborto de la naturaleza seré breve Juntar un jefe de algún juego estilo Parodius Y algún jefe de jugabilidad TRO del juego de Game Boy de Sailor Moon Que procrean y dan a luz a esto En fin Eso fue todo Espero que os haya entretenido o gustado este vídeo Y si os ha gustado podéis darle la manita con el pulgar arriba Y suscribirse a los que no están suscritos Ah, y también podéis seguirme en Facebook Pajarito Y mi canal principal Y siento no poder subir muchos vídeos últimamente Es que en este apartado tengo una crisis creativa Pero vamos De una escala de 1 al 10 Un 8 Un 11 En fin Hasta la próxima Caramelos de chocolate La rame